Da inicio, New York es otra cosa, con Bolívar Balcácer. Hola a todos, de nuevo aquí en TVNCTV. En esta oportunidad, millonarios contratos de periodistas con el Estado. Es el artículo de investigación de Juan Mojica que nosotros compartimos en esta oportunidad. Por requerimiento nuestro, la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, Dijekok, nos ha suministrado una lista en la que figuran varios periodistas que han recibido cientos de pagos por los contratos de sus empresas con instituciones del Estado Dominicano. El publicista Luisín Mejía, presidente del COC durante largo tiempo y dueño de la empresa productora Sin Límites, se registró como proveedor del Estado en el 2008 y está actualizado desde enero del 2020 en los servicios de publicidad. Según Dijekok, desde el 2008 hasta el 2020, esa empresa recibió 13 contratos de diferentes instituciones públicas, Tesorería, ONSA, Ministerio de Salud Pública, MAP, Bienes Nacionales, Consejos de Zona Franca, MAPRE, Hacienda, DICOM, Turismo, Viceministerios y la Dirección de Presupuesto por un monto de $13.795.257.62. Con la misma empresa, pero representada por su esposa, John Norris Maribel Estrella de Mejía, aduanas, firmó seis contratos por $2.700.000.00 y representada por la ciudadana Mirta María Paula Sena, firmó otro más por un monto de $278.000.00. En total, Luisín Mejía y su esposa recibieron del Estado Dominicano $16.773.257.00. Así de simple. Pero lo más grave de esto es que ha hecho negocios con el Estado siendo presidente del COOT, que recibe recursos públicos por más de $40.000.000.00 y siendo además vocal del Consejo de Administración del Banco de Reservas con un salario privilegiado en violación a la ley dominicana. Lo mismo hizo su compañero de labor y dueño del programa hoy mismo, Oscar Medina Calderón, quien a pesar de llegar tarde a la piñata que tenían los funcionarios peledeístas con periodistas adectos y amigos, logró varios contratos con el Estado en un año. Como dueño de producciones OMMC desde el 2019 al 2020 y siendo vocal del Banco de Reservas con un salario privilegiado, Medina firmó contrato de publicidad con el IAD Turismo, Deportes, Mapre, Medio Ambiente y Viceministerio por un monto de $12.595.250.00. Uno de los periodistas que más se benefició en los gobiernos del PLD fue Julio Jacín. Según la DGCOC, a sus empresas Síntesis y Cari Visión, desde el 2013 al 2020, las mismas instituciones públicas le entregaron contratos sin licitación a ambas. Desde Turismo, DICOM, Educación, Agricultura, Medio Ambiente, Industria y Comercio, OISOE, Oficina Nacional de Propiedad Industrial, Consejo Nacional de Población y Familia, Salud Pública, Viceministerio, IAD, Ministerio de la Presidencia, MOPC, Interior y Policía. Estas empresas de Jacín recibieron $77.732.549.00. Otro que no le ha ido mal es al periodista Julio Martínez Pozo, del programa El Sol de la Mañana, con su empresa Medios Jumarpo, quien ha firmado decenas de contratos de publicidad con el Estado Dominicano. Desde el 2012 al 2020, Martínez Pozo firmó contratos con Industria y Comercio, PROMESECAL, Salud Pública, Interior y Policía, Contraloría, MAPRE, Dirección de Pasaportes, DICOM, Superintendencias de Valores e Instituto de Auxilios y Viviendas, por un monto de $58.201.089.000.000. Para nadie es un secreto los contratos que han sido entregados por el MAPRE a la Radio FM Primera de Juan Ramón Gómez Díaz, desde el 2019 al 2020, por más de $121.000.000. Y otro que le entregó el MINER en noviembre de 2020 por más de $228.000.000.000. Sin embargo, los funcionarios del PRM que criticaron estos derroches y le llamaron bocinas a los periodistas que hacen negocios con el Estado están haciendo lo mismo desde las instituciones públicas. El MINER, el 3 de noviembre de 2020, publicado por la DGSP, entregó los contratos para nueve medios radiales y televisivos para difusión de contenidos educativos por un monto de $3.176.498.962.000. Y otro a 36 medios radiales y de redes de Internet por $1.377.471.962.000. Igual es pública la repartidera de publicidad que tiene Milagros Germán en la Dirección de Comunicaciones adjudicó de forma directa y sin licitación más de 4 millones a 20 medios de publicidad el 18 de febrero del 2021. Ese mismo mes entregó contratos por más de 58 millones a 8 medios más de 16 millones a 20 medios más de 2 millones a 18 medios y más de 3 millones a Mercados Media Network. Y en enero entregó 5 contratos que juntos andan en más de 75 millones. La empresa Activa Group y Radio Cadena Comercial fueron favorecidas por DICOM con montos de 5 millones y otros millones fueron repartidos y entregados en diferentes montos a distintas personas y medios pequeños de la capital y de los municipios del país. Estamos hablando que en 6 meses de ejecución presupuestaria del gobierno solo entre el Miner, DICOM y el MAPRE se han repartido más de 4.600 millones de pesos. Imagínense el derroche que se avecina en más de 3 años y 6 meses que faltan de publicidad en un gobierno que acorrala a todo el mundo, que mega compra la prensa y que está gastando más dinero que el que gastó el PLD en toda su historia. Señora, ven a ver, déjese de pendeja, que usted es la misma caballá. Gracias, un abrazo a todos. Hasta nuestro próximo encuentro, amigos. ¡Suscríbete al canal! Gracias, un abrazo a todos.